El ángel del Señor El ángel del Señor anunció a María y ella concibió pura gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, oremos. Quiero invitarlos para que para este viernes 16 de febrero meditemos en los misterios dolorosos del Santo Rosario. Recuerden, hermanos, que lo podemos hacer guiados con este libro, que es el Santo Rosario en imágenes bíblicas meditadas. Yo quiero ofrecer este Santo Rosario por todos los hermanos que están viviendo un viacrucis, por todos los hermanos que están viviendo verdaderamente una tribulación, una persecución, y le pido al Señor que les dé la fortaleza, la valentía de seguir adelante. Así que, hermanos, unámonos en oración y acompáñenme. El día de hoy meditaremos en los misterios dolorosos del Santo Rosario. Todo el dolor de Jesús y de la Santísima Virgen se concentra en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos redime en la forma que el Padre quiere. Que la meditación de los misterios dolorosos nos conduzca a participar íntimamente del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Vamos a rezar juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncho Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Primer Misterio Doloroso La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Fruto de este misterio, perseverancia en la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6 No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, siéntese aquí, mientras voy allá a orar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces les dicen, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como que eres tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, con que no han podido velar una hora conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los doce, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Fruto de este misterio, la valentía. Segunda de Corintios 1.6 Si somos atribulados, los somos para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, los somos para el consuelo de ustedes, que les hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los que aprendieron a Jesús, le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sumo sacerdote le dijo, ¿Te conjuro por Dios vivo que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le contesta, tú lo has dicho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, habla blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a abofetearle y otros a golpearle diciendo, adivínanos Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzaron a acusarles diciendo, hemos encontrado a esta elborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es Cristo Rey. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con todo esto, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al de huello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concedida, María Santísima. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas, fruto del misterio, la fortaleza. Salmo 18, 3. Ya ve mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, salve Rey de los judíos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de escupirle, cogían la caña y le golpeaban en la cabeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y acercándose a él le decían, salve Rey de los judíos y le daban bopetanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvió a salir Pilato y le dijo, miren, se los traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura, les dice Pilatos, aquí tienen al hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo, les dice Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocentes soy de la sangre de este justo, ustedes verán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con la cruz a cuestas, camino al Calvario, fruto del misterio, la paciencia. Romano 12, 12, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Cuando se hubieran burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas, y lo sacan fuera para crucificarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le seguían una gran multitud del pueblo, y mujeres que se dolían, y lamentaban por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque llegarán días en que se dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron, y los pechos que no criaron. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llevaban además a otros dos malhechores, para ejecutarlos con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llegados a un lugar llamado Golgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con él, pero él después de probarlo, no quiso beberlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, proteínos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concedida, María Santísima. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fruto del misterio, vencer el miedo a la muerte. Primera de Corintios 15, versículos 54 y 55 y 55. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Llegados al lugar llamado el Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el Rey de los judíos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Uno de los malhechores le decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo, a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Era ya cerca del mediodía, cuando se oscureció el sol, y toda la tierra quedó en tinieblas, hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó de por medio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Madre de gracia, de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros, glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos, Ave María Purísima, sin pecado concedida, María Santísima. Amén. Amén. Este Padre nuestro y estas tres ademareras ofrecemos por las intenciones del romano pontífice y reclamamos para nosotros y para nuestros familiares difuntos las indulgencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima, durante el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Virgen, Madre, Templo y Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, o Virgen María, concebida sin pecado original. Ruega por nosotros pecadores, que recurrimos a ti. La Itanía de la Santísima Virgen, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hico, Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre del redentor, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, Ruega por nosotros, María Rosa Mística, Ruega por nosotros, María Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo en cuerpo y alma, reina del santísimo rosario, reina de las familias, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en nosotros, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no despreste las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. La salve la ofrecemos por nuestros familiares a la distancia y le pedimos el don de la conversión, la sanación y la liberación para ellos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la benaventurada y siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. María Rosa Mística. Ruega por nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por rezar conmigo este Santo Rosario en imágenes bíblico y meditado. Recuerden, hermanos, que si ustedes quieren adquirir este libro, que se encuentra en dos presentaciones, la presentación argollada y la edición especial, pueden comunicarse a los siguientes números de WhatsApp. En Colombia, más 57, 313-398-3638. O en México, más 52, 5561-1305-93. Ahora bien, si usted vive en Ciudad de México y quisiera visitar las instalaciones de la imprenta de Moncada Ballesteros, puede dirigirse a la siguiente dirección. Calzada Chavacano, número 65, Colonia Asturias, bodega número 4. En este lugar, hemos puesto una librería católica donde encuentran todos los artículos de su servidor, el padre Bernardo Moncada. Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Gracias por ver el video.